Ahora yo Ahora yo Con el permiso de aquellos rumberos Que en el alma llevan sentimiento y clave Voy a cantar Con la elocuencia más pura y sincera Con la cadencia y herencia africana Que fluye en mis venas Yo también sé del tambor Y soy de la calle calma Nunca una rumba me espanta Porque como un buen rumbero Al son de los cueros Se derrite mi alma Y al repiqueteo Le canto un coro Al son de un coro que viene Al son de un coro que va Al son de un coro que viene Al son de un coro que va Se encendió el tambor Se agita el rumbero Y es que tengo un lance De tambor y cuero Y al son del tambor Se levanta el cielo Se levanta el cielo Se levanta el cielo Bailadona Yo te traigo Bailadona 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 Te quemo La comparsa del tambor La comparsa del tambor La comparsa del tambor Esto es salsa no es bugalú La comparsa del tambor Bailadona La comparsa del tambor Oye mira que sabor La comparsa del tambor La comparsa del tambor La comparsa del tambor La comparsa del tambor Gozando